¡Suscríbete al canal! Una runcita, ¿vale? Repito con Azazel, a ver si vamos a matar a Hash Creo que si matamos a Hash Me habéis dicho que si mato a Hash con Azazel Me da Mow the Void Que es uno de los grandes objetos del pacto con el diablo Venga, vamos para allá Vamos a volver a intentar, tío Que la última vez palmamos como desgraciados Iron Bar, ¿esto qué es? Daño, probabilidad de lágrimas Que stunean, ¿no? No es gran cosa, ¿no? Venga, dame pacto ¡Pacto, pacto! ¡Qué pena, tío! Habría estado muy bien ¿Te imaginas el pacto aquí en el primer piso? Y me da the pact O me da pentagrama o algo así guapo Habría estado bastante OP Un momento, un segundo Perdón, 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 perdón Que estaba esperando que llegara mi padre Que ha ido al médico y tal Quería preguntar a ver qué tal ¿Por dónde íbamos? Small Rock Perfecto, loco Vale Se viene buena run, ¿eh? Se viene muy buena run Estoy contento Cosas de grabar en directo Gente, que a ver si tengo que pausar Porque yo qué sé Me llaman, me reclaman Me necesitan Y nada, ha ido mi padre al médico Porque lleva unos días un poco Pues... Un poco pochete La verdad Estaba preocupado por él Y le dije que fuera Pues que fuera, tío Y nada Ahora hablaré con él A ver qué me cuenta The devil Esto nos asegura Pues una victoria Prácticamente En un combate Tenemos ya el cuarto El tesoro Voy a llevarme esto Porque total ¡Ah! Qué pena, Femine Esto es cubo de carne O bola de vendas, ¿no? Yo no soy muy buen luchador Como el... Con los orbitales Lo digo siempre Soy muy mal luchador Con los orbitales Malísimo Hemos dejado atrás una... Una roca marcada ¿Vale? Pero bueno Qué remedio Tears up Bien Llave, bien Infestation 2 Aparecen arañas Cuando matas a un enemigo Bueno No es un mal ítem Pero tampoco es que sea Lo mejor del universo Pa-pa-m Hombre Contra enemigos así Numerosos Nos vemos hinchar a... A arañas, ¿eh? ¿Hacemos el desafío? Por un corazón... Un desafío por un corazón rojo Qué triste Voy a activarme esto Fíjate lo que te digo Ya Madre de los zamajes, ¿no? Píldora ¿Algo bueno? Te lo pido Y me saca afuera Vale Mmm Suerte arriba Vale, no está nada mal Vamos muy guay, tío Hemos tenido un muy buen inicio A ver si lo podemos mantener Ofre de piedra Por favor, me dais bombas Gente, ¿no os dais cuenta Que en cada episodio Tengo como escasez de bombas Siempre al principio? Estoy Por favor, bombas Por favor, bombas No me dais nada Estoy igual En cada episodio, tío Me dais por favor bombas Por favor, me dais bombas Mr. Me Diplopia, eh Diplopia Descuento, además Uff Voy a esperar a ver si me puede llevar Mr. Me Y con Mr. Me Intentaremos coger Diplopia Para ver si podemos Multiplicar Algún objeto De pacto O si Me dan algo chachi En el combate con el jefe En plan Magic Moor Room O algo por el estilo Escúchame Las bombas no existen Son los padres, ¿vale? Tengo un ejército de moscas De arañas Mira, mira Ni una bomba, tío Y no puedo llevar Me diplopia Eh, perdón No, Mr. Me Me falta dinero Pentagrama Podría multiplicar esto, ¿no? ¡Ay, no! Vale, uff Creí que sí salía Si me voy Perderé el pacto Polar No me hace falta Y... Esto sí Esto sí Porque nos puede venir Muy bien Pentagrama Creo que lo voy a multiplicar Con Diplopia, eh Fijaos la locura Que voy a hacer Básicamente por el daño Porque nos han dado bombas Y aquí Aquí tenemos una bomba Bien Nada mal Buen intercambio Tengo una vida, eh Como me toquen Me voy al hoyo Había corazones por ahí En alguna parte, pero... Vale Llave y bomba Pues no me quejo, eh La llave me viene muy bien Para el siguiente piso Bueno, pero son bombas Bueno, pero son bombas Son bombas, son bombas Si multiplico pentagrama ¿Qué pasa? Me aumenta un 20% La probabilidad de pacto A ver Uno de daño Dos pentagramas Por la cara Igual no era La mejor Combinación Fly enemies are friendly Voy a llevarme esto Lo de poder abrir los cofres Porque estoy Pochete de... De llaves, eh Tengo un montón de llaves De llaves De... De daño De llaves Tengo un montón de daño, tío ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Pero, gerier! Bueno, menos mal Era un corazón azul No pasa nada A ver si con dark boom Me puedo hinchar a... Lo he cogido Por la inversión de futuro Dark boom Me puedo hinchar a corazones Si es que me salen corazones rojos Porque no veo aquí... No veo movimiento En los corazones rojos, eh Buena Las arañas han hecho su trabajo Maravilloso Vale Buena Ahí tenemos un corazoncito Let's go Voy a entrar en la sala esa De los pinchos Cien por cien Aunque me quite medio corazón No importa Vale Podría haber sido mejor Laberinto Laberinto mola Cuando vas fuerte Como voy ahora La verdad que mola bastante Cuidado Bien A ver si las arañas matan Y salen las lágrimas Y me dan Pues escúchame Ahí no puedo hacer nada Joder Qué asco de habitación Con los bobos estos 5 de rango Anemia, anemia, anemia Estos rangos Estos rangos Tío Y nos viene muy bien el rango Un corazón es lo que me queda Medio corazón es lo que me queda Me queda medio corazón Este piso es horroroso Con los bichos estos inundados Bueno, las arañas ¿Vais a hacer vuestro trabajo? Prefiero las moscas La verdad Sister Maggie Roca marcada Por favor Corazoncitos Bien Sister Maggie Pues Puede haber sido peor La recompensa Con estos bichos Tío Vale, bien Tindita Carta contra la humanidad De hecho me la voy a llevar La carta contra la humanidad Vale La carta contra la humanidad Me la voy a llevar Puedo sacar mucha vida de ella Con un poquito de suerte Lo cual es Ahora mismo Muy conveniente Bob's Curse Vale Bombas envenenadas Vámonos Hay una habitación Uf, hay una habitación Súper grande En la que debería tirar Carta contra la humanidad E hincharme A sacar vida Si me dan Un poquito de suerte Me da la caca petrificada ¿O podría usarla aquí? No Uf, lo que estoy yendo Un poco lento, eh Aquí, gente Carta contra la humanidad A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos suelta La caca petrificada pronto O nos suelta algo Tenemos dos de suerte Y nada, oye Oye, suéltame algo, ¿no? Dame algo No te creo, tío ¿En serio? Ni siquiera La caca petrificada Ni siquiera Corazones azules Wow Oye, 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 oye Dame cositas Vale, un corazón Más que sea Gracias Otro corazón Bien Estoy perdiendo muchísimo tiempo aquí Pero tengo que hacerlo, eh Al estar tan mal de vida Otro corazón rojo Bien Al menos, ¿sabes? Porque los corazones rojos Dark boom, pues Me los transforma Y eso está bien Qué raro que no me ha soltado La caca, tío Corazón de hueso Es más raro Es más raro Un corazón de hueso Que la caca petrificada Mucho más rara Otro garfocito Pues No ha sido Lo más rentable del universo Bueno, pero tampoco ha ido mal Spoon Voy a paliza Meten las arañas, loco Y un snack Bueno, está mal Tampoco ha sido mal piso, eh Nos va a faltar más vida Si queremos enfrentar mejor A A nuestro amigo Hash También os digo Podríamos tener un poquito de suerte Que nos suelta Y nos caiga el missing poster Uh, la vela Chaval Estáis de suerte, eh Fuera la oscuridad Fuera la oscuridad Que sé que molesta infinito Uff Cuántas arañas Uff Cuántas arañas Encima a Hash Creo que me lo puedo esmurfear Porque en cuanto me invoque arañas Y Perdón Moscas Y los azulitos esos Sacaré un montón de De arañitas, eh Las arañitas Pues que quieras que te diga Un poquito más de daño extra ¿Cómo vamos? Estamos en Depth 1 Nah, vamos muy bien Yo estaba preocupado Porque íbamos lento y tal No, vamos muy bien En Depth 1 Y estamos ya En Solo 11 minutos Vamos muy guay, tío El mapa me lo voy a llevar 100%, ¿vale? La arañita no La arañita me da igual PhD me lo voy a llevar Tears Up Maravilloso Bogobombs No me hace mucha falta Así que vamos a tener otro reroll Esto no Esta píldora, ¿cuál será? Tears Up Me lo voy a llevar también Y otro reroll Vale Vámonos Si hubiese sido Hive Mine En lugar de BF Lo habría cogido sin duda, eh De hecho Me he quedado pensando En cuanto lo he roto Pero en cuanto he cogido El Death Options Me he quedado pensando Y digo, hostias Ah, vale Es el de los familiares No es el de El de las arañas Y las moscas Desafío lo voy a hacer ¡Quita! Vale Infamy está muy bien Es muy buen ítem Convertir todos los pickups En bombas Bueno Hay algo por ahí Que no me interese Pues bombitas Muy poderoso, ¿no, gente? Esto está grabando Va perfecto Va muy bien Vamos Glitter Bombs Las bombas tienen la probabilidad De soltar pickups Cuando explotan Otro punto de la suerte Ojalá tuviéramos un modificador De lágrimas Corazoncito ¿Me das algo? ¡Qué bueno! Vale Ya con la vida que tengo Y tal como vamos No tengo ningún miedo a Hash Ahora mismo, eh Dinerito Una moneda más Y podríamos tirar otro reloj A la tienda Aunque no sé si se rompió la máquina Creo que no, ¿no? Pa, 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 pa Buena Aquí vamos a poner una bomba A ver si suelta algo Nada Corazón Nada Vale Corazón negro Ni un corazón negro En serio Tío, las arañas no atacan, ¿no? Las arañas simplemente Explotan si las tocan O sea, explotan Hacen daño si las tocan Vale Dinerito Coge esto vos Vale Vamos a la tienda A hacer otro reloj Creo que puedo hacer otro reloj No sé si se rompió Y sacamos un ítem más Pam, 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 pam ¿Dónde era la tienda, tío? Ahora arriba del todo Voy muy bien de tiempo No tengo ninguna prisa Al ir volando Y a ir tan fuerte de daño Va Muy guay, tío Otro más Vaya RBF Yo qué sé Al menos el orbital hace daño ¿Sabes? Si lo tocan Igual se revientan Lo otro que era A la arañica Ahora ya me da igual Tan, 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 tan Habría estado muy bien Hive Mind, tío Hive Mind Sí que habría estado Súper OP Uf Infestation Es la hostia, ¿no? Ceremonial Dagger O Ceremonial Dagger Teniendo el de los familiares Puf El Lil Delirium No lo quiero Thanks Ceremonial Dagger Teniendo BF Eso tiene que meter Unas hostias Unas hostias Que no quieres dos, ¿eh? Ya te lo digo yo No veo la sombra Vale, ahí viene Uy Decaderation A ver Gimpy Gimpy está muy bien ¿Por qué no está en el centro del altar? Qué raro Vale, ahora cuando recibamos daño Tenemos la probabilidad De soltar Corazones Creo que negros O también azules O solo negros Buenas heridas Gimpy es muy buen ítem Tum, 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 tum Vale Ahí no puedo entrar Porque tengo corazón rojo Para poder entrar En el desafío de voces Tres corazones de alma Para poder entrar En el desafío de voces Creo que no tienes que tener vida roja, ¿no? Si tienes vida roja No se abre la puerta ¿Esto qué es? Tears up Qué bueno Cuanto más tears ups tengas Con brimstone Más rápido lo cargas ¿Vale? Izquierda o derecha Voy a ir a la izquierda primero Corazón sí Lo que te No influye en nada BF En estos compañeros Que no atacan, ¿no? Igual deberían darte Doble recompensa ¿Sabes? Como no hay ningún tipo De interacción con ellos Pues con lo que sueltan Con lo que te dan Estaría guay Igual me estoy veniendo arriba El funny pack Está muy bien Y a ti No, no, no No le pegas a la máquina Bueno, voy a devolver el dinero Y se rompe, tío Y se rompe La máquina de la tienda Se rompe con muchísima facilidad Vamos a tardar bastante En cargarla, ¿eh? Bastante Yo os digo A menos de tener la suerte Y conseguir el billete Este que te da Cien Cien monedas Nada Pues mira, voy a tirar esto aquí Yo qué sé Por gastarlo Porque me está estorbando Hay un objeto Que te sueltan Las tragaperras Que es que te dan ¡Hoy va! Te dan cien dineros Cuando lo coges Está muy bien Si te sale eso En el primer piso Triunfas Buena ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos hecho ya? No tenemos hecho Ninguno de los dos Ni The Lamp Ni Ni Isaac Eh... Voy hacia abajo Venga, voy hacia abajo Shoot the wood Ese Vámonos Vamos hacia abajo, tío Siempre voy hacia arriba Muy pocas veces voy hacia abajo Muy, muy pocas Vale, aquí sí que me da igual Explorar todo Voy directo al boss Y aquí no quiero comer mucho daño Esto es power peel No está nada mal Corazón Cofe de piedra Ahí, qué grande Dark boom Fue una buena inversión Haberlo cogido Nos arriesgamos un montón Porque en una ocasión Me quedé a medio corazón Pero en este juego Hay que arriesgar, gente El que no arriesga En este juego Si va siempre sobre seguro Y lo digo yo Que a veces digo Nah, no voy a entrar a hash Que me da miedo Pero no, es verdad A veces hay que arriesgarse un poco Hombre, a ver Una cosa es arriesgarse Como esto ¿Vale? Como coger a dark boom Y quedarte en medio corazón Y tal Y otra cosa es ir a hash Teniendo 0,5 de lágrima Y 50 de tier delay ¿Sabes? Ahí te vas a comer tremenda Pues eso, ¿no? O te comes tremenda polla Tío, voy full smurfing Con las arañas Qué locura Buen combate Me ha gustado Tears up Cuchillo de mamá Vale, el cuchillo de mamá Es super worth El cuchillo de mamá Es super worth Nos va a servir Mucho mejor Que el brimstone Contra hash Y contra cualquier enemigo El cuchillo de mamá Es Jesucristo Hacia la derecha Vamos a romper esto primero ¡Uy, guau! ¿Los calzones allí? ¿En serio? ¿En el tocador Pueden salir los calzones? Me acabo de enterar Bueno, tiene sentido, ¿no? Pero yo pensé que solo podía salir Píldoras Cada día aprendo algo nuevo En este videojuego Es impresionante Ese es el mando Con ese podemos cambiar de personaje ¿Vale? O sea, no sé Y creo que te elimina el último objeto Que cogiste también Es una cosa muy extraña de ítem Yo nunca le he dado uso No sé siquiera si tenga algún uso especial ¿Algún uso que sea super worth? No tengo ni idea Voy a entrar aquí Vale, pacto Bastante malo el pacto La verdad Vámonos Bastante malo Voy volando ¿Sabes que estaría bien? Ir a Void Ir a The Void Estaría muy bien Con un poquito de suerte Vale, buena Esto es Friends Till The End Y esto es Otra vida Tío, PHD Aunque parezca que no Es muy buen ítem Eso de que transforme todas las píldoras en cosas buenas Es impresionante Por lo menos a mí me lo parece Me parece impresionante, tío Porque hay muchas píldoras que son dioses La de Health Up Tears Up Buenísima, tío Vale Vámonos a Hash Vamos a aplicárselo el bobo este Que la última vez con el bug ese de Carta contra la Humanidad Joder, chaval Cómo os habéis reído, eh A mi costa Joker La cabeza de Tammy ¿El Joker funciona aquí? ¿En este piso? Cuchillas de 400% de daño Tears Up Una vida Me voy a darme la cuchilla esta No sé cómo interactúa Con los cuchillos Pero bueno ¿Hemos cogido algún libro? Creo que no No sé qué mejor si Tammy Yo voy a darme Tammy Uf, Hive Mind Madre de Dios Hive Mind Vámonos Espera un momento Vale Suerte hacia arriba Tears Up Lemon Party Found Pills Nunca he entendido por qué está Blue Baby aquí, tío La verdad ¿Cuál es la razón de que está aquí Blue Baby? O sea, entiendo Lo que es Hash ¿Vale? Que es el cadáver de Isaac Dentro del cofre asfixiado Pero por qué está aquí Blue Baby Dios, qué potentes vamos Ey, ey, ey Cuidado Vale, cuidado Estas lágrimas Si os quedáis aquí quietos ¿Vale? Cuando las dispara Como tienen altura Nos dan Pero las que vienen por la izquierda Es así Así que tienes que ubicarte bien Vale, qué paliza te estoy dando, Hash Chicos Madre la paliza que le estamos dando Vale Porque siento que está como más fácil este boss Es idea mía Es idea mía Pero es que es súper fácil, ¿no? O es que yo soy muy bueno Mode the void Mode the void es un ítem de la hostia Mira, podemos ir al vacío O podemos ir hacia abajo Vamos hacia abajo Y terminamos todo lo que nos queda Y con un poquito de suerte Vamos a void Fountain run Fountain pills Power pills Me da igual Blablabla Pre-pill ¿Hay pacto? Ah, sí que hay pacto Sí Multidimensional baby ¿Me vale de algo? Me lo va a llevar El libro de los pecados pasó Vale, no sé si es por aquí el boss No, es lo más alejado, ¿no? Sí Por aquí no es Mode the void Tenemos uno de los mejores objetos desbloqueados ya Es increíble Ya veréis Cuando salga Mode the void Esos objetos Es Jesucristo Ocho de suerte Mira, me ha tirado una Cabrón Por aquí arriba no será, ¿no? Au Pero bueno Porque hay tantos Tantas bombas trolls, tío Ok Vámonos Ay, Satan Bastante complicado Vale, pues ya está ¿Cuánto duró la batalla? ¿10 segundos? ¿Cuánto duró esto? ¿10 segundos? ¿Puede ser? A ver Vale Quita Health up Tears up Tears up Ni un solo ítem, ¿sabes? A ver si hay suerte y después de la... Bueno, estaría muy bien que me saliera aquí la llave de papa El virus Limpiamos todas las habitaciones, ¿verdad? Estamos fuertes Podemos hacerlo de sobra A ver si nos cae la llave de papa Cada vez que vengo a Dark Rune o a Shest Estoy igual A ver si me sale la llave de papa A ver si me sale la llave de papa Y nunca me sale, tío Tiny Planet ¿Cómo funciona Tiny Planet con los cuchillos? ¿Cómo funciona Tiny Planet y los cuchillos, gente? Vamos a probarlo Total Ah, vale Lo lanza en espiral, ¿no? Hostia Qué asco Encima Lo lanza como para atrás Uff Hostia No me gusta nada, ¿eh? Es que además Dispara como para atrás, tío Hace un barrido ahí raro 25 monedas Buah, no me gusta nada Me llama, ¿eh? Un momento Por Dios Qué horror es Tiny Planet Con esto Uy, qué guapo ¿Habéis visto esa sinergia? Qué chula Mira, les voy a apuñalar con la daga Ahí va Les voy a apuñalar con la daga Me arrepiento enormemente De haber cogido Tiny Planet Vale, bombitas Es que lo tira para... ¿Veis? Lo tira hacia atrás Hace un arco y tal, pero Os odio Igual muero, ¿eh? La bola de no sé qué Creo que ya no quiero ser Mega Satan Ya no quiero ser Mega Satan Quiero acabar la run Quiero acabar la run Por favor Por Dios ¡Ay, por Dios! ¿Quién en su sano juicio Cogería este ítem Sin que le estén apuntando Con una pistola, tío? ¿Vale? ¿Vale? Ahí hay esa info a mí Tó rica Vale ¡Ay! Dame, 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 dame Ahí está Voy a ir a The Lamp Hostia, que capitulito más corto, gente Todo corto el capítulo, ¿eh? Va a ser todo cortito Dios, chavales Qué horror ¿Quién me mandaría a mí? A querer probar Bueno Hay que aprender No sé pegarle, tío Tendré que darle con los orbitales Con los orbitales, ¿eh? Pum, pa, tum, pum, pam, pu, sa Por Dios ¡Gorro! No consigo pegarle a nadie Vale Pues nada, tío Sacrificio al dagger Y pa'lante O el cuchillo de frente Es decir, pum Ya está No queda otra, ¿eh? Creo que está para acá, ¿no? No Vale Para allí no es Toma, pinchazo Dios, 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 dios Calma, 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 calma La cabeza también me está carrileando un poquito Vale Vale, ahora a ver ¿Cómo hago esto? Sin que me mate Vale, bien Nope No, no ha salido la Victory Lab Eh, la Victory Lab No ha salido de Void Bueno, no importa He tenido que luchar ahí con los orbitales, tío ¿No he desbloqueado nada? Lo tenía Tenía la Dark Rune Pero en gris No rodeado de rojo Como si lo hubiese hecho simplemente en normal ¿Sabes? Qué raro, ¿no? Pues tendría que haber ido hacia arriba Yo pensé que no tenía hecho nada Hacia abajo O sea, pensé que no tenía hecho The Lamp En dificultad difícil Pues nada, gente Habrá que repetir con Azazel Hacia arriba Intentar hacer Mega Satán Y también The Void ¿Vale? Sé que es un capitulito Un tanto corto Eh, pero bueno Hemos rushado esto De una manera Verorricula Y hemos desbloqueado Mode The Void Que es bastante importante Así que, oye Me doy por satisfecho Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejad un buen like Que, bueno Siempre lo hacéis Siempre dejáis ahí un buen like, tío Porque esta serie os encanta Es una de las series Bueno, diría ya que es la serie Más vista del canal Más apoyada Más querida Y eso pues me hace un poquito feliz Gracias por el apoyo, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Muchísimas gracias Gracias.